Estamos entrando en directo a través de chevere.org y a toda la gente para que sepa lo que está pasando con los estudiantes de la Universidad Central en vivo. Aquí estamos transmitiendo a través de Periscope lo que está comentando la gente. No hay miedo, hay comentarios. No hay miedo, orgullosa de los estudiantes. Como todos estamos orgullosos porque quienes sacan la cara por el país son los estudiantes. No vemos movilización de ningún partido político, ni de la MUD, ni de Enrique Capriles que tanto habla de revocatorio o reburratorio, como lo llamo yo. Aquí estamos transmitiendo en directo las marchas. Tenemos que apoyar a nuestros estudiantes de Venezuela. Vamos adelante. ¿Cómo? Pues como respaldándolos, saliendo con ellos. En estos momentos hay un piquete policial esperándolos más adelante. Esperamos que sean... La marcha va a terminar en el Ministerio de Educación. Y hay mucho policía en estos momentos esperando el momento oportuno. Yo no los llamo policías. Algunos son policías. Otros son esbirros del régimen de Nicolás Maduro. Lo están viviendo, señores, a través de Chévere. Que vivan los estudiantes, escribe la gente. Maduro Chúpalo. Es impresionante lo que se está viviendo en la central, en la Universidad Central de Venezuela. Héctor Chévere, con ustedes. Y no me da la cama. Una dictadura como la... Ojalá los estudiantes logren lo que los partidos políticos no están haciendo, los estudiantes lo están haciendo. Transmitiendo a través de Periscope, Chévere.org, la red social latinoamericana. Haremos un toque nuevamente para el desarrollo de la marcha.